Yo a veces no estoy con todos los que amo Pero siempre amo a los que amo Este donde esté Hay algo más que lo físico Es literal, no es tan explícito La conexión que se genera cuando nace Las estrellas en su sitio Hasta las fugaces El tiempo te conmemora Es el momento de que avances Arriba y abajo hay tregua Ya hicieron las bases Somos los que decidimos con el tiempo Consecuencias y arrebatos de un momento Los infieles se sienten leales a sus sentimientos Y los mártires se apasionaron de los sufrimientos Somos todos tan distintos Vamos todos aquí adentro Sin lugar Y buscando alimento Así es como es realmente Pero la sociedad lo tergiversa Y te hace ver lo diferente Ya no sé lo que es real de tanto que estuve en mi mente Miro a la gente vibrar y puedo sentir lo que sienten Por eso me encanta cantar Porque el espectro sonoro Cura el dolor con un par de coros Del que canta Y del que escucha Del que se rinde Y también del que lucha Sin distinción ni orden A todos por igual Incalculable como el imponente mar No he dejado de pensar en el futuro Ni llegando Quiero darle más amor Y ahora la estoy amando La energía se multiplica un par de veces Por eso es que dar las gracias fortalece Somos infinitos pero en recta Excepto Por no suspicarte su silueta Un recuerdo De sus besos que una grieta se traza Entre lo espiritual y lo sensual Enamorado de mi amada en sincronía Poesía Que solo un enamorado entendería Un abrazo sin razón Un beso inesperado La garantía del resguardo De un tesoro anhelado Sin materia ni espacio En un deseo Dilo despacio En conexión como el universo Hay mensajes que encriptados en estos versos Y ya que todo está tan claro y tan confuso Alma, cuerpo y corazón Las tres en un mismo uso Me dedicaría al amor Aunque me llamen iluso Algo me dice que la fe siempre nos quiso Aunque sea inexplicable Y te haga sentir ciego Porque a veces miras algo Y eso mismo olvidas luego Siempre puedes ganar la vida Es un juego La vida siempre es a revancha Decía mi Diego Y allá va una vez más Otro abrazo de gol La esperanza de que haya un mañana Después del sol La certeza de que el tiempo es perfecto Sin apegos ni ego A veces la verdad no rima Lo demostró can Dando sentido a lo que algunos Buscando están La fórmula del creador nato Lo que le da sentido a ese contrato Tengo tiempo pa' invertir En la sonrisa de mi hijo Por fin tengo la respuesta El acertijo Enseñar y amar Esto es amar y amar No quiero amante Tengo musa Quiero un amor mío y sin excusa No se cambia el concepto de amor Somos dos almas en perfecta cohesión Quiero bailar en cada ritmo conmigo Construir junto nuestro jardín de LED Un mundo sin más sana sería genial A cambio del agua de tu manantial Nuestro jardín de LED One Take Edem R.B. Lovolight 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 Gracias.